Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en Wimper Game. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes todas las informaciones, noticias, rumores que están surgiendo a la próxima entrega de fútbol FIFA 16. Recuerden que el gran caballo, el gran monstruo, el gran gigante de la simulación de fútbol, la compañía eSport año tras año nos regala una versión mejorada de este gran simulador de deportes, de este gran simulador de fútbol y aquí vemos en este partido que escogimos aleatoriamente entre Liverpool y el Chelsea, el actual campeón de la Liga Premier de Inglaterra para compartir con ustedes todos los rumores que están surgiendo alrededor de la próxima entrega de esta gran y exitosa saga que tuvo en su entrega FIFA 15, el eslogan Feel the Game, siente el juego. Y ahí vemos en esta maravillosa imagen como utilizaron en la versión pasada las grandes gráficas animadas para darle una mayor vida y mayor realismo al público. Y ahí lo vemos como están parados, zampando a su equipo en Liverpool porque en este maravilloso estadio Anfield Road se enfrentarán en los próximos minutos el Chelsea contra el Liverpool. Las gráficas o el paquete gráfico lo podemos ver allí precisamente cuando nos presentan esta alineación del Chelsea. Son las mismas gráficas que se utilizan en las transmisiones de televisión para los juegos de fútbol inglés, la Liga Premier de Inglaterra. Se especula dentro de muchos rumores que hay que la próxima entrega de FIFA 16 tendrá así el mismo paquete gráfico de la Liga Española y de la Bundesliga. Sería genial contar con todos los estadios de la Liga Española, sería espectacular mostrar el ambiente que se vive en el estadio del Dortmund, del Bayern de Munich y en cada uno de esos estadios del fútbol alemán. Espectacular sería para todos nosotros que nos revivimos por esta gran saga llamada FIFA. Pero vamos a comenzar a hablar de algunos de los rumores que están en la red sobre lo que puede ser la próxima entrega de FIFA 16. Según se ha podido saber, ya eso lo conocemos, como ahí vemos el público cantando Never Walk Alone, nunca caminará solo en este maravilloso estadio del Chelsea, que voy a aprovechar para poner pausa en el juego un momento, irnos a la configuración, irnos a elegir lado y vamos a poner el juego que se simule solo para que nosotros, o para que en este caso yo, poder conversar con ustedes más libremente y disfrutemos de estos minutos de este partido entre Liverpool y el Chelsea que ya mueve la pelota el equipo de Anfield. Les decía que las intenciones número uno de eSport es mejorar el nivel gráfico, el ambiente de los estadios, esto ha sido importante, ustedes vieron ahorita el maravilloso ambiente que había en Anfield, también quieren mejorar, hacer un poco más realista la estética de los ins, que sean más reales, se vean más como personas, no tan cuadradas como las vemos en algunas figuras y esto por supuesto quiere mejorarlo igual que el césped. Ahí vemos como el césped deja incluso marcas con el deslizamiento de los jugadores, se va desgastando en medida que va avanzando el partido y esto ha hecho que se incorpore un gran realismo al compromiso cuando ataca al equipo del Chelsea y la pelota se va desviada y saque de banda favorable al equipo de Anfield. Seguimos repasando la estética de los jugadores. Ahí vemos como los jugadores en esta edición, y así ha sido año tras año, ha ido mejorando cada vez que el juego ha evolucionado y quieren todavía mejorar la estética de los jugadores. Los jugadores por supuesto también quieren mejorar la física del balón, que es esa, la mejora, ¿no? El control de la pelota, cuando rebota, ahí la vemos deslizándose en el césped, mira como la controla allí perfectamente el jugador del Chelsea para poder hacer el saque de banda. Eso también lo quieren mejorar. Otro rumor que suena con fuerza y que daría un empujón casi definitivo al juego de eSports sería la incorporación de la Champions y de la Europa League. Poner estos dos torneos con las licencias oficiales, que como saben, en estos momentos pertenecen al gigante de Konami y a su juego Pro Evolution Soccer, el PES. Sería espectacular. Ustedes se imaginan la Liga de Campeones, el himno de la Liga de Campeones sonar oficialmente en un juego de FIFA. Sería algo que soñamos año tras año. Esperemos que ese esfuerzo pueda venir este año. Es un rumor que se está generando que en el FIFA 16 podamos tener la licencia. Hay que invertir muchísimo dinero y vamos a ver si PES está dispuesto a aflojar ese pulso porque no está fácil competir con el gigante asiático en el tema de FIFA y Pro Evolution, en este caso del fútbol. También, como les mencionaba, la inclusión de la Liga sería genial junto con la inclusión de la Champions y de Europa League. Pero también hay muchos rumores. Se hablaba del nivel de los jugadores. Y por supuesto siempre queremos saber el nivel de los dos jugadores que siempre estarán en disputa quién es mejor que otros. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pues les adelanto que ya se conoció que el portugués, Cristiano Ronaldo, tendrá una habilidad de 92. Será 92 el nivel de Cristiano Ronaldo, pero él no va a ser el único que va a aumentar en esta edición de FIFA 16. También Daniel Carvajal pasó de 78 a 80. El alemán Toni Kroos llegó a 87, mientras que Marcelo alcanzó los 84 luego de tener 82. Existen rumores también que el video puede que salga en septiembre, como casi siempre, año tras año. Es la fecha que utiliza iSport para lanzar el juego. Pero eso no se ha confirmado. Uno de los cambios también que podemos ver, o que ya se especula que podamos disfrutar de él, es del multiplayer online. Vamos a ver qué nos traen, porque año tras año nos trata de evolucionar FIFA en este apartado. El online sería espectacular. Y por su parte, el argentino Lionel Messi, como les decía, seguirá siendo el mejor del juego y seguirá siendo la portada del mismo. Así que en FIFA 15, él estaba en 92, ahora tendrá un nivel de habilidad de 93. Otro de los cracks que también subió de nivel es el brasileño Neymar, quien llegó a 88 puntos de habilidad. Así que solo nos espera, nos queda por esperar el próximo E3, donde ya iSport anunció que estará repartiendo todas las noticias, develando todas estas informaciones para poder disfrutar ya en el próximo final de año de esta gran saga de FIFA 16 en esta edición. Recuerden que el 16 al 18 de junio será el próximo E3. Por supuesto, Wimper Games está pendiente de todos esos detalles y estará compartiéndolo con ustedes. Y hablando de compartir, recuerden ustedes compartir nuestro canal para que se siga suscribiendo personas y podamos crecer, aumentar nuestra gran comunidad. Atención, hay gol del Chelsea, no hay más pelota, se ve desviado, se salva el equipo de Anfield. Allí veíamos el gran cabezazo de Hazard que se va desviado. Esto que ustedes ven, el FIFA 15, esperemos que el próximo FIFA 16 sea muchísimo mejor. Los espero en un próximo video. Gracias por ver este, denle en clip a me gusta si le gustó, si no le gustó, por supuesto aceptamos el no me gusta. Y próximamente esperen ya la serie de Minecraft y también próximamente el review o lo que será, los rumores que hay en la red sobre el próximo Pro Evolution que saldrá para el próximo año. Hasta entonces.